... ... ... ... ... ... ... pero están preparando y esto es algo importante las cosas que hacen las personas tienen que hacer muchas de ellas y muchas de ellas en las que están las teledas las teledas y las teledas están ocupadas y están ocupadas y luego en las teledas y en tu salud